Junquera de Henares homenajeaba un año más al producto estrella de sus campos durante la celebración de la sexta fiesta de la patata. Una jornada que volvió a ser un éxito tanto de organización como de participación, con más de 70 grupos que compitieron por hacerse con el primer premio en el concurso que buscaba el mejor guiso con este tubérculo. El insistente viento no mermó el ánimo de los yunqueranos y sus visitantes, que desde primera hora de la mañana de este domingo llenaron la parcela trasera del Palacio de los Mendoza. Allí, cada grupo participante comenzaba a cocinar el plato que más tarde presentaría al jurado. Mientras tanto, tuvo lugar el tercer concurso de lanzamiento de Espuerta. Por su parte, el grupo Aldea Folk se encargó de remarcar el carácter tradicional de la cita gracias a su música. El jurado estuvo formado por representantes de la prensa como Mar Montoro, Ernesto Morán, Mónica Chaparro, nuestra compañera Cristina Toledano o Félix García, representantes institucionales como el alcalde de Kerr, José Miguel Benítez, o la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. Tras la deliberación del jurado, el primer puesto fue para los tragos, gracias a unas suculentas patatas con sepia. Segundos fueron los redondo pan y agua, con sus patatas con calamares, y terceros los clásicos, que presentaron unas patatas a la marinera. Por su parte, el mejor lanzador de Espuerta fue Sergio Montero.